Se da la partida de la décima y última carrera Busca la punta Kabuki por fuera Por segunda línea lo hace Rum Rum A cabeza el Yoruga tercero Cuarto el Galán Quinto Toscanini Luego Dolce Isa Pala Fox Llegan a los 700 metros el Yoruga ligeramente en la punta A cabeza Rum Rum y a cabeza Mystery Secret Cuarto Kabuki Quinto a medio cuerpo Toscanini A continuación el Galán Pala Fox Negan Dolce Isa Y última tres cuerpos Llega con el jinete estribado Descuentan los 300 metros Rum Rum va dominando ligeramente Toscanini por mitad de pista en el segundo lugar En el tercer puesto Mystery Secret Faltan 150 va dominando claramente Toscanini Va sacando cuerpo y medio de ventaja Dolce Isa en el segundo lugar Toscanini cuerpo y medio llegaron Segunda Dolce Isa Tercero Rum Rum Cuarto Kabuki Quinto a Mystery Secret Luego el Galán Lena A continuación Pala Fox El Yoruga Y al fondo el evento Negan Mmmmm Toscanini cuerpo y medio de ventaja Que no se asimает